Pero quererte jamás Hoy queremos a la iglesia por el que Pero al hacer que lo sé Estoy agradecido por toda tu herencia Estoy agradecido por toda tu herencia Estoy agradecido por toda tu herencia Y dije que te amaste el que sigo a un mar Pero quererte jamás Hoy queremos a la iglesia por el que Pero quererte jamás Hoy queremos a la iglesia Hoy queremos a la iglesia Hoy queremos a la iglesia Pero quererte jamás Hoy queremos a la iglesia 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 ¡Suscríbete al canal!